La tirana No te quiero tener Que la distancia se devuelve nuestra miel Y que le damos la fe No te quiero tener Y cuando menos piense perderte Otra vez Me duelen hasta la piel Dentro de mí Semillas que con de ti Y sin ti Puedo querer morir No quiero sentarme a violar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? No siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Para que los besos Que quizás tenga que robar De tu boca mía Mirada Mirada No te quiero tener No te quiero tener Que el amor se acabe y vuelves a querer Otro sabor de miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser La intensidad de mi ser Que el amor se acabe y vuelves a querer No te quiero tener Que el amor se acabe y vuelves a querer Que el amor se acabe y vuelves a querer No te quiero tener Que el amor se acabe y vuelves a querer Que el amor se acabe y vuelves a querer No te quiero tener Que el amor se acabe y vuelves a querer No te quiero tener Que el amor se acabe y vuelves a querer ¡Suscríbete al canal!